Música Quizás tal vez hombre de pronto a lo mejor Hay muchas cosas que en el mundo se remedian Pero el amor tan desgraciado de los dos Es muy difícil comprenderse a su manera Bendito Dios que no encuentro la solución De descifrar el crucigrama de mi vida Para vivir con esta desesperación Mejor dejemos nuestro amor a la deriva Hagamos cargo que nunca nos conocimos Es lo mejor para vivir sin amargura Si no has cumplido como te lo dijo el cura Veo que es inútil que yo trate de insistir Hagamos cargo que nunca nos conocimos Es lo mejor para vivir sin amargura Si no has cumplido como te lo dijo el cura Veo que es inútil que yo trate de insistir Música Música Es imposible tratar de reconstruir Son muchas cosas que ya no tienen remedio Veo que es inútil no podemos convivir Es factible que yo y tú nos separemos Ya no te importa que sea de una vez por todas Se acabe pronto nuestro amor entre borrasca Y la nostalgia llegará a las malas horas Y nos impulsa a pensar en nuestras desgracias Hagamos cargo que nunca nos conocimos Es lo mejor para vivir sin amargura Si no has cumplido como te lo dijo el cura Veo que es inútil que yo trate de insistir Hagamos cargo que nunca nos conocimos Es lo mejor para vivir sin amargura Si no has cumplido como te lo dijo el cura Veo que es inútil que yo trate de insistir Música Música